Bien. ¿Cómo fue el viaje? Bien. La verdad es que fue re bien. No nos perdimos, fue rápido. Tardamos en salir un poquito, viste, esperando que llegaran todos, pero... Muy bien. ¿Estás preparando todo? Sí. Yo estoy grabando el backstage. Sí. Muy bien. ¿Dónde va a ser el mural? ¿En qué parte? ¿Acá o atrás? La parte de adelante. Guau, cuantas pinturas. Ahí está. Muy bien, ahí está. En el piso hay una canela. Ah, ok. Ahora encontramos. En el piso hay otra magia.